Castea el agua A secas de agua Te va a quedar más cómoda Allá tenés toda el agua del mundo Para apoyarla bien en el agua Tirala hacia el agua Eso, tirala hacia el agua Y ahora Siempre que tengas agua atrás Es mucho mejor ¡Esa! Tomá, tomá, tomá Pero bueno, ¿cómo? ¿Agrárala, agárrala? Mirá, tomá la de arriba La de arriba no ¡Ay, la puta que lo parió! No, no, no importa Dale, la tercera es la vencida Muy bien, boludo ¿De qué se trata esta técnica de pesca modana? Sí De parte de los profesores de Escuela Ángel Le damos las muchas gracias en serie Por la confianza dada Y no, no importa ¡Agrárala, agárrala! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.